¿Cómo se ha conservado la lengua guaraní a través del tiempo? Nos llama la atención, Feliciano, cómo se ha conservado la lengua guaraní a través del tiempo. Inclusive es uno de los pocos idiomas que son propios de un pueblo, de una tribu, y son idiomas oficiales de una nación. ¿Cómo se dio este proceso? Bueno, este proceso empezó hace muchísimo tiempo. Primero se luchó por hacer una lengua que sea oficial, pero en 1967 la Constitución la declaró solamente idioma nacional. Posteriormente la sociedad civil trabajando, presentando proyectos, bueno, por fin se logró la última Constitución que fuera lengua oficial al lado del castellano. Cosa que también veo que en la Argentina, creo que en Corrientes es lengua también oficial al lado del castellano. Y un sector de Bolivia. Así que esa protección legal, diríamos, es muy importante para la preservación de la lengua. La inclusión en el currículum escolar de la lengua guaraní, también es otro tema muy importante para mirando en un Paraguay verdaderamente bilingüe y esperando un poco que esto sea, produzca hablante, porque una lengua se conserva con sus hablantes. Posteriormente fueron creándose otras instituciones como, por ejemplo, a través de la ley, ocurre que en la Constitución, en su artículo referente a la lengua guaraní, tenía que un poquito, te diré, normalizar, reglamentar cómo iba a funcionar todo esto. Entonces, otra vez la sociedad civil trabajando, presentando proyectos, el Poder Ejecutivo allá por 1900, no, 2000, 2006, logró la ley de lengua. A través de un decreto, ¿verdad?, se creó esta ley que está funcionando ahora y que crea además una Secretaría de Políticas Lingüísticas que es la que se encarga un poco de trabajar no solamente con la lengua guaraní, sino con todas las lenguas indígenas y también con el castellano, que son todas las lenguas del Paraguay. Y además del lenguaje de señas, que también en esta ley se logró incluir. La Secretaría, a través de la Secretaría también se creó la Academia de la Lengua Guaraní en donde estamos trabajando treinta personas de distinta preparación, te diré, pero con conocimiento de la lengua. La mayoría son, sin embargo, son profesores, son doctores en lengua guaraní porque con conocimiento, como estaba explicando anteriormente, estamos trabajando en la... primero en el alfabeto, que logramos consensuar y ya tenemos un alfabeto oficial. Por otro lado, trabajamos con la gramática que es una cuestión bastante complicada queremos hacer una gramática elemental sencilla que seguramente en años anteriores, posteriores se podrán mejorar, corregir pero por lo menos es fundamental que tengamos una gramática oficial. Es decir, desde la Academia se ha logrado primero realizar el tema del alfabeto el alfabeto que está oficialmente y ahora están estudiando para reglamentar la gramática. Así mismo, estamos ya en un periodo ya final casi y esto funcionamos nosotros por departamento este departamento de gramática en donde estamos por lo menos siete miembros de la Academia trabajando. Luego, ese proyecto que nosotros elaboramos pasamos a otra instancia que sería una asamblea general y ahí se tiene que resolver después de muchos estudios porque esto lleva un proceso cada miembro recibe el trabajo que nosotros presentamos en comisión y ellos van opinando y vamos trabajando de vuelta es un trabajo minucioso complicado que lo estamos logrando por suerte y queremos presentar a fines de septiembre presentar al pleno para ver si logramos antes del fin de año sacar esta gramática fundamental. Pero nos queda por otro lado el diccionario que también sería oficial. Un poco la historia del diccionario que está en guaraní-castellano castellano-guaraní estos son pertenecen a distintos autores y lo que nosotros necesitamos es que ese diccionario sea guaraní-guaraní ese trabajo lo está haciendo otra comisión se llama de diccionarización entonces estamos intensamente en ese proceso en ese trabajo estamos avanzando muchísimo no se ve casi el trabajo que vamos haciendo porque no publicitamos no estamos hasta que esto llegue a su término claro así que realmente es para nosotros una alegría que haya compartido con nosotros esta noticia tan tan importante para las lenguas en general está a punto de salir la gramática oficial del guaraní no Gracias.